Hola mis clavicoles noveleros, como ya les había venido diciendo en videos anteriores, este año se está preparando una nueva versión de la telenovela mexicana Barrera de Amor, que tuvo lugar en el año 2005, siendo ahí protagonizada por Yadira Carrillo y Sergio Reynoso, esta es una producción del señor telenovela Don Ernesto Alonso, que la mayoría de sus historias eran originales, ya que estaba peleado con hacer remakes o adaptaciones de otras telenovelas, que si las llego a hacer pero muy a su estilo, cabe decir que Barrera de Amor fue el último melodrama que tuvo a su cargo Don Ernesto Alonso, porque tristemente luchó contra la neumonía, pero perdió la batalla en el año 2007. La narrativa es una historia original de la escritora mexicana Liliana But. Una cosa que deben saber es que también fue la primer narrativa que el Instituto de Lenguas Indígenas otorgó un reconocimiento a Ernesto Alonso por mantener las lenguas indígenas en personajes que hablan en náhuatl, en Barrera de Amor, esto en el 2005, siendo la única hasta el día de hoy que ha tenido este reconocimiento. Ahora, tras 19 años de su estreno, tendremos la primera versión de esta gran telenovela. Aquí se decía anteriormente que la iba a realizar el productor Nicandro Díaz González, quien tristemente también perdió la vida hace un mes. Nicandro estaba por regresar al género melodramático, dejando atrás las comedias románticas, con las que regresó en el 2020. Este salto lo haría a finales de este año 2024, al igual como lo hizo su compadre el productor Juan Osorio. Se preguntarán, ¿pero ahora quién va a hacer este remake? Pues está rumorando que quien seguirá con ese legado es el productor asociado Antonio Arbizu, con quien ya llevaba trabajando varios años. Lo que no se sabe aún es para qué horario estará, si para el de las 6.30 de la tarde u 8.30 de la noche. Lo que sí es un hecho es que sí harán este remake. Dime, ¿qué te parece que hagan esta historia de nuevo? ¿Y quiénes te gustaría que sean los protagonistas? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Gracias por ver el video.